Lo importante ahora es pensar en todo lo que viene, hacer una buena pretemporada, aunque va a ser corta, pero bueno, para renovar la ilusión. Yo creo que tenemos un muy buen plantel, y bueno, si siguen viniendo jugadores, mejor todavía, para seguir fortaleciéndonos y poder aspirar a cada día más. Bueno, cada torneo es una nueva ilusión, con las ganas de poder llegar lo más alto posible. Este equipo se ha mantenido peleando el último año, y bueno, el que viene tenemos también la segunda fase de la Conca Champions, donde tenemos que seguir avanzando. Sí, sí, pasa que prácticamente no se ha parado, porque hace muy poco terminó el torneo para nosotros, así que será una vuelta al trabajo, seguramente con trabajos intensos, pero me parece que en estas dos semanas que tuvimos vacaciones, el físico no lo recibe.